Y bueno chicos, creo que estamos activos con un nuevo video más para el canal Chicos, espero que la verdad estén muy bien por ahí Muchísimas gracias siempre a los boquitos siempre que se pasan por aquí Y como escucharon el título, el día de hoy sale lo que es la ruleta mágica Para conseguir lo que es la nueva skin, craneo tóxico creo Pero antes de comenzar, recuerda dejar tu mega like por ahí chicos Y vamos a ver que tal esta ruleta mágica Y bueno chicos, aquí ya nos encontramos con esta ruleta mágica como siempre Vemos que ya vemos la skin que llega el día de hoy Recuerden que para nuestra región llegue el día, bueno llega la 1 Así que bueno, aquí la tenemos la verdad Que para combinaciones este skin va a llamar mucho la atención Es una skin prácticamente de PvP, ahí tenemos los cabellitos La verdad se parece mucho a Tentación creo Ahí tenemos la macra que está más o menos Pero para combinaciones creo que la verdad no está mal Tú miras con cuántos giros te sacaste esta ruleta Esto funciona de la siguiente manera Si tú no sabes ruleta como siempre digo Hay que eliminar dos premios que no queramos En mi caso yo siempre elimino estos dos Eliminas estos dos de abajo Le das a confirmar Yo siempre me la saco con estos dos giros No entiendo, siempre me la saco, siempre la mayoría de veces Y le das a girar y va aumentando Dime con cuánto diamanto, cuánto giro te quedaste para sacarte También te damos este machete que ya parece que ha estado Pero esto es lo importante lo que llega el día de hoy Así que chicos es un video cortico Antes de pedirme la verdad quisiera darle muchísimas gracias A los que siempre, a los poquitos que siempre A los que siempre apoyan por aquí Ustedes saben que a pesar de todo se le agradece bastante Esperamos que Dios le dé mucha vida y salud a los que siempre apoyan Y le quiero recordar que si me quieres apoyar Ya estoy haciendo directo diariamente en esta plataforma Que se llama Vigo Déjame ponértela por aquí porque la tengo por aquí Aquí está Si me quieres apoyar aquí te doy el link en la descripción Para que vaya a descargar la aplicación Y me siguen prácticamente en Vigo Y solamente comentes ID O solamente escribe FischerMoyer Y así me vas a encontrar sencillo en esta aplicación A partir de la 12 del mediodía Hago 5 o 8 horas diariamente por ahí Por si quieres entrar a mi clan, te haga prueba Por ahí voy a estar tanto en Vigo Live Así que chicos, un abrazo enorme Hasta la próxima Chao 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 Chao